Bienvenidos a El Gésito de Jesucristo, has vuelto a nacer, tu vida será diferente, sentirás paz, felicidad y tendrás vida y pena. Ahora es necesario prepararte para tu nueva misión. Misión número 1, detener las cosas de su vida. Misión número 3, orar a poder entrepararnos para el viaje de las misiones en el cielo. Esta es tu carajo. ¿Qué, qué, 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 qué. Ay Señor, cambia esta vida de dolor, cambia nuestra vida. Ay Señor, cambia esta vida de dolor, cambia nuestra vida. Jesucristo, Jesucristo. G-O-N-A, G-O-N-A, G-O-N-A.